de la Candelaria. Regresarán a la presencialidad las fiestas de la Candelaria con su programación artística y musical, una apuesta para conservar el patrimonio cultural de este territorio. La patrona de las Candelas volverá a pasearse por las calles del centro de Medellín desde el primero de febrero. Los medellinenses podrán disfrutar de más de 20 actividades durante cinco días en una apuesta por conservar el patrimonio cultural que construye la identidad del territorio. Vamos a tener una rueda de tambores, en la noche hay una ciclada, el jueves 3 de febrero tendremos un recorrido nocturno por la Candelaria y el sábado tenemos una fiesta en la estación Parque de Berrío del Metro. Este será un encuentro de múltiples actores sociales y culturales que darán forma a los símbolos comunes, estéticos, musicales y organizativos que componen la fiesta. Se une la alianza por el centro con el Caminapa al centro que son más de 80 instituciones, Mascanal, la Casa Museo Pedro Nel Gómez, la Universidad de Antioquia y todas las personas que nos acompañan con sus grupos musicales, la trupa Circuri, la orquesta La Diosincrasia. Hasta el 5 de febrero se podrá disfrutar de estas fiestas de forma presencial y virtual. Para mayor información visite las redes sociales de Distrito Candelaria.